¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México? Y con esta poca exposición de este proyecto, pues hay un reconocimiento, así que pues muy halagada y muy contenta, muy honrada. Claudia, tú encabezas las encuestas, dice Mitowski, yo te pregunto, ¿y también los afectos de Andrés Manuel López Obrador? Tenemos una relación muy buena con Andrés Manuel, llevo trabajando con él desde finales del año 2000, fui secretaria de medio ambiente, después regresé a la universidad y seguí colaborando con él. Pero en este caso, como se va a definir en Morena, tanto para la Ciudad de México como para otros estados de la República, es a través de una encuesta. Ahora, ¿irías en un combate, según la encuesta? No se está diciendo que así vaya a ser, pero en dado caso, ¿irías en un combate contra Alejandra Barrales, otra mujer, la presidenta del Partido de la Revolución Democrática? También se menciona a Xochitl Galvez, del Partido Acción Nacional, con un porcentaje por debajo del tuyo, casi a la mitad abajo, pero que también cuenta un 13.3%. Hasta mencionan a Rosario Robles. Sí, así es. En este caso creo que, aun cuando las cuatro somos mujeres, cada una representamos un proyecto distinto. Claro, con Xochitl tengo una muy buena relación, es una mujer honesta y considero que ha hecho un excelente trabajo en la delegación Miguel Hidalgo. Con las otras tengo, creo que mayores diferencias. Y en este caso creo que hay un reconocimiento, pues no solamente como a mi persona, sino a lo que representa Morena en la ciudad. En el imaginario sigue estando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también el trabajo que hemos hecho los jefes delegacionales en estos últimos tres años. Y por supuesto lo que cuenta hacia el país. Entonces, hay un proyecto de ciudad, hay un proyecto de nación y creo que ahí está el reconocimiento. Pero hay una mancha, una mancha enorme, una mancha de grasa en todo esto, ahora que hablas de Morena, de todo el trabajo que han hecho ustedes, que vienen del PRD. Me refiero a la mancha que ha dejado hasta el momento el delegado político de Morena en Tláhuac, Rigoberto Salgado. Como lo he dicho en otras ocasiones, a mí me parece que el tema de Tláhuac es un tema de la ciudad, no es un tema exclusivo de un jefe delegacional. La inseguridad en la ciudad ha venido aumentando. Hay un reconocimiento del propio gobierno de la ciudad, que inclusive había funcionarios del gobierno de la ciudad a los que por lo menos no se les tenía confianza. Por eso, pues, fueron relevados de su cargo policía de investigación, policías preventivos, inclusive el ministerio público. Entonces, creo que hay una problemática especial en Tláhuac y lo que creo que no debemos hacer nunca en el caso de la seguridad es hacerlo un tema partidario, es hacer un tema que se politice en el mal sentido. Creo que la seguridad es un tema sentido en el país y en particular recientemente en la ciudad. Y creo que en todo caso debe juzgarse a quien debe juzgarse. La Procuraduría es quien debe hacerlo. Y pues tomar realmente de manera seria este problema y buscar la solución, pues, finalmente para los que vivimos en la Ciudad de México. Tú no metes las manos al fuego por Rigoberto Salgado, supongo. Yo creo que cada quien asume sus responsabilidades, pero también creo que quien debe juzgar a Rigoberto Salgado es la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. No lo debe hacer ni la Asamblea Legislativa, ni los medios, es decir, los medios tienen la responsabilidad de informar y eso me parece excelente, pero finalmente quien debe hacer la investigación y decir dónde están las responsabilidades es la Procuraduría. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.